Había una vez un niño pequeño, había una vez un niño pequeño, tan pequeño, tan pequeño que no podía, no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta y cuatro años. Pasaron una, dos, tres, uno, empezaron a faltar. Volveremos, volveremos a empezar. No me gusta que se acerque muy bien. No me gusta que se acerque muy bien. No me gusta que se acerque muy bien. ah y por qué la naranja Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video